Esta noche queremos agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da. También agradecemos a las autoridades la oportunidad que se nos concede de poder tener nuestra reunión, o estos cultos, o estas reuniones especiales al aire libre. Agradecemos a las autoridades y también a los vecinos el propósito de sacar el equipo, las bocinas, solamente tienen una intención. Deseamos que Dios bendiga tu vida grandemente, que el alto Dios traiga paz y bendición. ¿Cómo necesitamos paz en estos días? ¿Cómo necesitamos la presencia de Dios? ¿Cómo necesitamos que Dios tome control de todas las cosas? Y en esta noche, gracias por todo ello, y ese es el propósito primordial. Quiere levantar sus manos en esta noche y pedirle a Dios que establezca su reino. El reino de Dios es paz, el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es bendición. Padre, en esta noche nos hemos juntado para proclamar, no solamente para adorarte, sino para proclamar tu señorío sobre nuestra ciudad. Señor, pedimos tu bendición por este vecindario, por el sur de la ciudad, por delicias. Levante sus manos, levante su voz. Yo sé que usted sabe orar y que a usted le interesa que Delicias sea bendecido, que Delicias esté en paz. Dios eterno, toma control de nuestra ciudad. Declaramos tu señorío y tu reino sobre nuestra ciudad. Guarda nuestra ciudad en paz. Guarda nuestro estado. Guarda nuestra nación. Guarda, Señor. Vela. Pedimos cobertura. Todo ataque, toda opresión, todo mal. Señor, pedimos que tú intervengas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, muchas gracias, Señor, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, Señor de México. Señor de México, a tu nombre sea la gloria. Amén. ¿Puedes decir amén conmigo? Amén. ¡Qué bueno Dios! Y en esta noche estamos dejando el lugar a un joven que viene desde la República Dominicana, Miguel Sánchez. Nos da mucho gusto tenerlo aquí en Delicias. Muy bien. Bienvenido, Miguel. Nos da mucho gusto que estés con nosotros esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!